Hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal Alexis Riosastre, en esta entrega te enseñaré cómo trazar la espalda de un saco Slim Fit para caballeros, comenzamos trazando una línea a todo lo largo del papel bond que vamos a utilizar para el molde, ahora trazamos con un ángulo recto una segunda línea y a partir de allí comenzaremos a trasladar las diferentes medidas que hemos tomado al cliente el primer punto que vamos a marcar es el largo del saco 75 en la medida de 5 centímetros que para el dobladillo del saco ahora vamos a marcar un punto que representa el talle del saco a partir de este punto marcamos otro punto de 16 centímetros que es la altura de la cadera acá vamos a marcar un punto que es la cuarta parte de la circunferencia del pecho menos 2 centímetros o sea 100 entre 4, 25 menos 2, 23 centímetros ahora escuadramos cada uno de estos puntos este sistema es sumamente fácil y simplificado para principiantes en la sastrería aquí vamos a marcar un punto de medio centímetro acá marcamos un punto de 2 centímetros y medio igualmente acá 2 centímetros y medio ahora unimos ambos puntos con una línea recta y configuramos con la ayuda de esta regla curva la parte de acá arriba y esta unión de la espalda con la línea de la cintura el ancho de espalda son 44 centímetros vamos a colocar un punto que representa la mitad sería 44 entre 2, 22 igualmente aquí 22 centímetros unimos estos dos puntos y los prolongamos hasta la parte de abajo en el próximo vídeo te enseñaré cómo trazar el costadillo del saco slim para caballero y posterior a esto el frente del saco slim para caballero ahora marcamos un punto que es un tercio de la mitad de la circunferencia de la cintura más 2 centímetros o sea 95 entre 2, 47 y medio entre 3, 15,8 más 2 centímetros 17,8 este punto es la sexta parte de la mitad de la circunferencia del pecho a partir de ese punto trazamos una línea recta hacia arriba y un punto de 2 centímetros y medio unimos con una línea curva estos dos puntos y nos da el escote de la espalda si vamos a marcar un punto a 3 centímetros y medio y unimos estos con una línea recta acá marcamos un centímetro medimos la distancia entre todos los puntos calculamos el centro y marcamos hacia abajo 5 milímetros hacemos una curva suave hacia la parte interna del hombro acá vamos a marcar un punto de 4 centímetros y medio y un centímetro hacia este lado terminamos de configurar con la línea curva estos puntos que hemos marcado ahora vamos a unir estos puntos de la cintura con la cadera con una regla curva y de la cintura hacia arriba en esta forma no olvides suscribirte a mi canal y dale click a la campanita para que te anuncie cada vez que yo suba un nuevo vídeo a este saco le colocaré dos aberturas el punto de referencia es la tercera parte del largo del saco menos 2 centímetros o sea 75 entre 3 son 25 menos 2 centímetros quedaría en 23 centímetros marcamos esos tres puntos a 4 centímetros y los unimos te recuerdo suscríbete a mi canal para que puedas ver las próximas entregas de este tutorial del trazado de un saco slim fit para caballeros esta es la parte posterior para el próximo vídeo tendremos el costadillo aquí vemos la distancia que separa estas dos líneas las dividimos entre dos y le sumamos medio centímetro hacia arriba y allí encontraremos el piquete para colocar la manga ahora procedemos al corte de la parte posterior del saco ¡Suscríbete al canal!